Ey, el RJ pa, zona sur a todo ritmo eh, DJ Alex Ando vestido de la coste, como que no hay party perrosa no me la conté Yo estoy empilchado y con llantas de resorte, acá estamos al ritmo desde zona sur al norte Desde el sur al norte, sobra la bandolera, pero no me caso con ninguna, sos pasajera Reggaeton de antes y somos de la nueva escuela, acá la vivimos y contamos la verdadera La verdadera bandida no me llore, estoy puesto pa' hacer plata, no pa' regalarte flores Si la pasamos cheto, no me vengas con rencores, lo hacemos cuando quieras, pero no te me enamores No te me enamores, recién estamos arrancando, siempre con humildad pero no estamos destacando A un par de loros la boca le estamos cerrando, y ahora por nosotros un par andan preguntando Están preguntando, mi barrio me hace el aguante, agradecido en eso Le mando un abrazo y pa' los dos le doy un beso, un par me critican y en su vida son un queso Que no te haga mal ver al pibe en su progreso, no quiero un Mercedes ni un auto tan lujoso El pibe de barrio quiere la última pincha si es como la gozo Que no le falte nada, lo viejo está fabuloso, me críe en la calle y no estoy en un calabozo He bandido mucha plata y mucha mina, pero se te olvidó que nadie a vida no combina No me vas a decir perro que esa no la sabía, por eso estoy adelante con los míos en grandes ligas Si les molesta vernos bien buenos lloren un rato, cumbia 420 acá tengo para rato Siempre con los mismos y nos compramos con los gatos, y si se pasan de vivo le llueven los arrebatos Ando vestido de la coste, como que no hay party perro esa no me la conté Yo estoy empilchado y con llantas de resorte, acá estamos al ritmo desde zona sur al norte Desde el sur al norte, no se hagan los bandidos, yo también tengo neri que se arrancan a los tiros No me hago el tumbero pero están sin pinta el lío, están puestos para el bondi y zarpados no atrevidos Hey, mucha gira mujer y alcohol, mi banda no para perro esto es un descontrol Tomamos chandona y si no alcanza un termidor, arrancamos de noche y hasta que salga del sol Pa' que suene la clandestina, desde el 2 de abril pa' toda la gente argentina Que lo muevan las turras, las rochas y las finas, la buena iban a llegar esa yo la sabía, yo la sabía Ey, el RJ pa' zona sur a todo ritmo eh, DJ Alex, cumbia 420 pa' los turros Y ya está, 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 ya Gracias.